¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Camila y estoy muy feliz de estar otro juguetín más con ustedes. ¿Juguetín? Camila, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? No entiendo nada. Si no estuvieron pendientes de mis redes sociales la semana pasada, estuve en un poco, no sé cómo llamarlo, un ataque de pánico, de creatividad. Así que hice lo que mejor pude haber hecho y lo que debí haber hecho hace mucho tiempo cuando comencé a sentir como esta falta de creatividad. Y fue hablarle a ustedes y contarles lo que me estaba pasando sin pena, sin nada. O sea, literal, hasta lloré. Te puedes meter a metroidmedio.com. Puse un post específicamente que se llama Quetit para que ustedes entiendan de qué estoy hablando y qué es lo que está pasando en mi vida. Significa jueves petit, por si no lo habías captado antes. En el primer Quetit de la Vida les voy a hacer un video que muchas me han pedido y este es la rutina de la noche. Yo ya había hecho la rutina del día en la universidad, la rutina del día en Nueva York. ¿Y por qué no hacer en la rutina de la noche si es como mi momento favorito de la vida cuando ya estoy a punto de llegar a dormir? Si quieren ver qué hago por las noches, sigan con el video. Lo primero que hago al llegar a mi casa después de un largo día es quitarme los zapatos e irme quitando la ropa mientras voy caminando hacia mi cuarto. No saben, en serio, esta es la mejor sensación de todas. Y luego de eso me pongo mi tan anhelada pijama. En serio, cuento las horas todos los días para ya estar otra vez en pijama. Luego me hago un bond para estar mucho más cómoda mientras me desvaquillo. Luego de eso me encanta comer algo súper ligero. Yo en las noches trato de no comer tan pesado porque no sé si a ustedes les pase, pero yo siento que da pesadillas comer mucho en la noche. Entonces normalmente me hago un sánduche o también me hago un cereal o un batido. Algo súper normal y no tan pesado. Seguido de eso me quito mis lentes de contacto y pienso hacer un video después sobre todo lo que me ha pasado con los lentes porque soy nueva en esto y creo que ya en mis redes sociales lo han notado porque en serio estoy bastante intensa por las redes hablándoles de por favor ayúdenme, mi ojo está rojo, ¿qué hago? Entonces gracias por ayudarme en eso. Como entre semana no me maquillo mucho, utilizo este producto desmaquillante de The Face Shop. Es un agua de arroz que limpia con un aceite súper suave todo el maquillaje que tengo. Este es solo para el maquillaje suave, entonces si ya utilizo un contorno o hice algo más pesado debería cambiar a otro tipo de desmaquillante que tenga. Y para lavar la cara utilizo este de Clean & Clear que se llama Night Relaxing. Es especial para la noche porque tiene, no sé, unos olores que te hacen sentir súper fresca y relajada. Para hidratar mi cara utilizo la crema de aloe de también The Face Shop. A mí me encanta y lo que yo hago es cuando me aplico la crema, masajeo suavemente mis cachetes y mi papada para mantener todo en orden y en unos años estar regida. Luego me pongo mis gafitas para ya ver bien y me quito el bond. Comienzo a peinar mi pelo y utilizo este aceite de coco y lo pongo solo en las puntas. ¿Para qué? Para que no se engrase, pero que hidrate mucho mis puntas y mi pelo se vea súper lindo y descanse toda la noche. Por último, lavo mis dientes. Yo pienso que cuando uno se despierta en una casa organizada, como que comienza bien el día, así que antes de dormirme siempre como que arreglo lo que está desordenado, entonces recobro la ropa, lavo los platos que utilicé en el día, en verdad pongo música y no siento que sea tan traumático y al siguiente día cuando vaya a hacer mi desayuno y vea todo limpio, es como yeah, que comience el día. También todo lo que utilicé antes lo vuelvo a poner en su lugar y a mí me encanta y esto me funciona demasiado y es alistar la ropa del día siguiente, el día anterior. Yo soy de esas personas que en la mañana soy un zombie andante, literalmente. Entonces por la noche como que tengo mucha más energía para escoger algo chévere, que me guste y que simplemente al siguiente día me despierte, me lo ponga y esté listica para salir y cumplir otro sueño, otra meta. Bueno, ustedes saben, me traigo en medio hashtag motivación, hashtag positiva, pero bueno, eso es lo que hago. Yo soy fan de las velas y de prenderlas, siento que le dan al ambiente algo súper como que relajación total, entonces antes de dormirme prendo una vela para que vuela rico y para que me dé ese toquecito relajante que necesito en mi día. Antes de dormir me encanta revisar mi agenda, ver qué hice en el día, si lo que me había propuesto lo logré, qué cosas tengo que hacer para el día siguiente. Me encanta chulear lo que ya hice, es como yes, satisfacción. Entonces luego hago eso y también tengo un cuadernito que encontré en Estados Unidos y amo es el de el momento favorito del día, entonces me gusta sentarme y recordar las cosas bonitas que me pasaron en el día y escribirlas para nunca olvidarlas. Luego es mi tiempo predilecto para Snapchat, contarles mi día, ver videos en YouTube, ver Instagram. Luego prendo mi computador de pronto para ver un video en mejor calidad o también para ver chismes en Facebook. Luego me gusta llamar como a mi mamá, mi novio para despedirme y desearles unas buenas noches. Ustedes no se imaginan lo que me ha servido esto, dejar el celular lejos de mí para que cuando suene la alarma al siguiente día tenga que obligatoriamente pararme de mi cama. Me ha ayudado demasiado a despertarme. Yo alisto mi cama para dormir y sí, me gusta organizar las almohadas de cierto modo, ya lo sé, soy una loca, no puedo hacer nada. Yo, para los que no saben, duermo con seis almohadas porque me gusta parecer que estoy súper apuchadita y arrunchadita conmigo misma. Sí, yo sé, forever alone, pero bueno, ¿qué se hace? Luego me quito las gafas, apago la vela y me pongo en modo buscar el sueño. Esto es algo demasiado loco que yo hago, pero no me puedo dormir sin antes mover los pies y esta es mi manera de buscar el sueño. Muy loco, lo sé, pero bueno, eso es lo que hago. Listo, eso es todo. Buenas noches, que sueñes con los angelitos. Pregúntame a ti. ¿Qué haces diferente tú en las noches? Algo que en verdad no hayas visto en este video y que pienses que es un poco extraño o raro que hagas antes de dormirte. Házmelo saber en los comentarios. Bueno, mis amores, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que este nuevo Jueh Tits les guste y sea a su agrado y les encante. Si quieren comentarme algo sobre el video, coméntenlo con el hashtag Jueh Tits para que yo lo pueda ver de una manera más fácil. Si no me sigues en mis redes sociales, aquí te las voy a dejar para que vayas, me sigas y me esto qué es. Y nos vemos a la próxima.